Ok, vamos a hacer un paritete de recuerdos. Ok, vamos a hacer un paritete de recuerdos. Ok, ya llegamos al mediodía, después de la mañana callejera, estamos ya en el mediodía. Recuerda que esta es la calle de la gran familia Telemicro, estamos en Verón, estamos en Punta Cana, estamos en la región turística, bábaro. Somos la calle. Bueno, hoy, siendo las 12, 8 minutos de visita desde la ciudad de La Romana, mi hermano. Ese sí es mi hermano. Lo vi nacer en la radio, lo vi progresar, lo vi también conseguir mucho, mucho, mucho dinero. Ese tremendo empresario artístico, ese tremendo empresario artístico de la bachata y demás, Andrés Montilla, el Puchi Monti. Así que para el Puchi, desde La Romana, vaya el abrazo, mi hermano. Se te quiere. Y voy a dedicarle al Puchi, algo bien especial ahora. Llego el brillante. Una salsa sonando para esta temporada reciente de ese talento salsero. 2015. ¿Cómo serás tú con Llego? Llego el brillante. Llego el brillante. Un saludo para Miramba. Miramba. Ok, Miramba. Así que para Yeyo el brillante y Miramba, que la pasen feliz, que la pasen bien, éxito y para adelante, apoyándote. Ya me salí en el video. Un famoso selfie. No, no un selfie, no, un video. Un chín de video. Un selfie video. Metiendo mano, el selfie viene ahora. Ok. 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 Tiene todo bien internet.